Hola a las redes sociales, de Mario Luis Ramorrecha y de Exceder, pues hoy estamos con el subdirector de promoción y difusión del Instituto Cultural de Aguascalientes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Mario Luis? Pues mira aquí con el gusto de saludarte y a tu auditorio amplísimo, que ojalá le llegue la información de lo que estamos haciendo en cultura desde la administración actual encabezada por nuestra gobernadora Tere Jiménez. Pues la cultura ha tenido un impulso como seguramente lo han visto, no solo en la capital sino también en los municipios. Empezamos el 2023 con el nombramiento de Capital Americana de la Cultura que nos otorgó el Bureau Internacional de Capitales Culturales y pues a partir de ahí se desarrollaron varias acciones para darle fortaleza y sustento a este nombramiento, Mario Luis. ¿Cómo nos fue el año pasado precisamente con este nombramiento de Capital de la Cultura? Fíjate que hubo un saldo, creemos nosotros, positivo, porque se triplicaron las acciones culturales, pues prácticamente duplicamos el número de públicos y de asistentes a los eventos de la dependencia y pues eventos grandes, eventos que son los tradicionales como Feria de San Marcos, como Feria del Libro, Festival de las Calaveras. Tuvieron un saldo muy positivo, Feria de San Marcos pues tú sabes que tiene una población flotante pues de millones de personas y tuvo un beneficio directo hacia la población hidrocálida porque el programa cultural en su gran mayoría se realizó con talentos locales. Abrimos un padrón de talentos locales en teatro, danza, música, artes plásticas y pues los artistas, los grupos se registraban y de ahí nosotros sacamos el talento para fortalecer el programa. Entonces se ganó de muchas formas porque no solo la gente de aquí veía arte local, sino que los grupos que se dedican al arte local ganaban lana de eso. O sea, se dio un empleo bien remunerado a las agrupaciones y pues eso les dio una proyección a otro nivel porque la Feria de San Marcos pues viene mucha gente de fuera que pudo conocer talento de aquí de Aguascalientes que de otra forma quizá no hubiera sucedido. Igual pasó en Calaveras. Ah, sí. ¿Cómo vamos ahora para la Feria de San Marcos? Bien. Ya estamos en... Ya estamos... Vamos muy bien. Vamos muy bien. Todavía no puedo soltar prenda, pero vamos muy bien. La programación del Foro del Lago, que es nuestro foro más grande, tendrá un 70, 80% de avance ya en las confirmaciones. No podemos anunciar nada que no esté confirmado, entonces nos aguantamos poquito. Pero danos ese 70, 80% ya confirmado. Es un poco demasiado, pero no, próximamente lo vamos a dar a conocer ya con un evento ya muy en forma. No solo el Foro del Lago, sino lo demás que está programado. Pero te puedo adelantar que repetimos los foros de folclor, danza, el Cuartel del Arte aquí en el Patio de las Jacarandas. Repetimos el Teatro Morelos como un escenario de teatro local y nacional importante. Repetimos la colaboración que tenemos con el municipio de Aguascalientes, con el Instituto Municipal Aguascalientense para la Cultura, en algo de programación que tiene que ver con el Corredor Cultural Carranza, que las amigas y los amigos de la audiencia seguramente ubican perfecto en Feria, que es este andador, que es como el pasillo de entrada a la Feria. Y ahí están muchos espectáculos, está Vendimia, está el traguito, está la convivencia familiar. Creo que el proyecto va bien, va bien. Está la Tañamá, exposición de arriba. Bueno, no sé, exposición que... Instalación. La instalación. La instalación. Sí, esa le corresponde al municipio. La instalación. Sí, esa es del IMAC. No sé, vi la convocatoria, no sé quién ganó, pero a ver qué nos ofrecen. A ver qué nos sorprende. No, y también lo hacen para llamar la atención. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dicen que ahora todo lo que sea instagrameable está bueno, ¿no? Entonces, si les queda lindo y la gente se toma fotos y nos etiquetan y tal, pues le da buena vista a Aguascalientes. Y esa colaboración entre el gobierno del estado y el gobierno del municipio creo que es virtuosa. En el 2023, además, en este marco de la capital americana de la cultura tuvimos algo inédito que no se había hecho en otras administraciones y creo que nos fue bastante bien, que fue el Santa Cecilia Face. No sé si lo recuerdes, en el marco de la conmemoración del Día de Las y los Músicos, que es el 22 de noviembre, que es el santo de Santa Cecilia, según las tradiciones. Hicimos un festival breve de tres días, pero no tan breve, porque en tres días nos aventamos 100 conciertos. De todos los géneros, desde ópera, música académica, rock, regional mexicano, folclor, rap, hip hop, de todos los géneros. Y es súper bueno, 100 conciertos en tres días. Entonces, una audiencia muy, muy, muy destacable. Lo repetimos este año. Y pues, bien, Santa Cecilia Face fue un parteaguas porque todos los talentos de música local que estuvieron registrándose tuvieron prácticamente participación. Hubo que se quedara, alguno que se quedara fuera. Otra de las cosas que nos gustaría destacar es la forma en la que estamos tratando de permear en los municipios. En esta administración hay una vinculación estrecha con las localidades a través de las casas de la cultura de los municipios. Esto nos implica que podemos abarcar más nuestras acciones de enseñanza artística en las casas de la cultura de los 11 municipios, bueno, de los 10 y este de la capital. Igualmente, pues, las acciones de difusión cultural porque todas las casas de la cultura están teniendo mucha actividad. No solo dan clases, sino también presentan espectáculos, presentan muestras artísticas. Y, pues, hemos tratado de permear en toda la entidad, ¿no? En el tema de la enseñanza, pues, estamos ofreciendo cursos de todo, capacitaciones de todo, lo referente, por supuesto, al arte y a la cultura. En nuestros 7 centros de enseñanza que están aquí en Aguascalientes y en las 10 casas de la cultura que están en los municipios, así como nuestra Universidad de las Artes que ofrece cursos. Si quieres algo de iniciación, pues, vas al Centro de Artes Visuales o al Centro de Artes y Oficios, a los Arquitos o a la Casa de la Cultura. Pero si quieres algo ya como de grado académico, desde TCU o nivel diplomado o hasta licenciatura o posgrado, pues, en la Universidad de las Artes estamos atendiendo con mucha pujanza y todas las disciplinas y lenguajes, ¿no? ¿Cuántas personas hay en la Universidad de las Artes? Pues, el padrón en este ciclo escolar no te lo traigo actualizado, pero sí aumentamos la oferta educativa en licenciaturas como teatro, artes visuales, y estamos esperando a ver qué tal se llena la maestría. Ahí vamos, ahí vamos. Pero sí, en términos de la educación y la enseñanza artística, pues, eso. Y otra cosa que nos parece también importante, pues, extenderles la invitación a tus amigas y amigos que nos ven, es a los museos. Tenemos exposiciones que, de verdad, neta, no las tienen en otros lados. Ahorita traemos en el Museo Espacio, por ejemplo, una triple, la de Ressler, que es una de videoarte de carácter internacional que está muy buena. En el mismo museo está Rafael Coronel, este artista que es un ícono, sí, exactamente, un ícono no solo de Zacatecas, sino de México, ¿no? Sus obras, aparte es una sala grandísima que traerá como unas 67 obras de todos los formatos, desde pinturas muy pequeñas hasta gran formato, y trae una cosa impresionante, de verdad, tienen que ir a verla. Y la cereza del pastel es que en el mismo Museo Espacio tenemos a Salvador Dalí, con esculturas en bronce. Ahí entonces, eso es solo por poner un ejemplo, pero tenemos otros museos como el de la Insurgencia, yo les invito a que vayan a Pabellón de Hidalgo. Sí, hombre, ese museo está precioso y ahorita trae buenas exposiciones, además de la permanente, que es la de la Ruta de Hidalgo. Pero por museos no paramos, aquí afuera está el Museo de Arte Contemporáneo número 8, está el Museo de Aguascalientes, en el Encino está el Museo Posada, es decir, tenemos oferta para todas y para todos, ¿no? En prácticamente todos los lenguajes y en todas las disciplinas, sí, pues estamos muy agradecidos con la confianza de la gente, con el apoyo de ustedes, nuestros compañeras y compañeros de los medios, que nos ayudan a que la gente sepa de qué va la pichada y cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Y pues... ¿No es caro ir a estos museos? ¿O sea, está gratuita o...? Fíjate que por ley de ingresos, tiene un costo sumamente simbólico de 20 pesos, pero si traen credencial de estudiante, si traen credencial de la tercera edad, o de profesor, profesora, pues entran gratis. Entonces, ahí está. No hay pretexto. No hay pretexto. Sí, no, no hay pretexto, Mario Luis. Y pues bueno, nosotros muy agradecidos con espacios como el tuyo que nos dan la voz. Al contrario, muchas gracias. Y pues gracias por esta entrevista. Y pues estaremos pendientes para ver qué sorpresas nos traen para la feria. Estamos tensando la cuerda para que cuando la soltemos sea un anuncio muy llamativo. Estaremos muy al pendiente. Muchas gracias, Mario. Gracias. Al contrario.